Todo listo para la gran jornada nacional de simulacro ante una emergencia que se llevará a cabo hoy en las principales ciudades del país. Y Cali contará con la participación de más de 165.000 niños y más de 268.000 personas para medir su capacidad de reacción ante un desastre natural. De acuerdo con Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión y Riesgos y Desastres de Cali, la actividad realizará evacuaciones en las tres jornadas. Que van a hacer evacuaciones en sus tres jornadas e igualmente desde compañías, empresas y condominios tenemos 268.000 personas. Este es un número muy importante en donde estas personas van a medir su plan de contingencia, van a probar sus capacidades, van a saber cómo está el sitio de encuentro, si tienen animales de compañía, si tienen personas de movilidad reducida, cómo nos encontramos, dónde nos encontramos, cómo es mi capacidad de continuidad del negocio. Igualmente, el funcionario público manifestó que los puntos habilitados para el desarrollo del simulacro son algunos lugares concurridos por la comunidad caleña. Este simulacro va a ser pos sismo, es un sismo que va a afectar las estructuras, va a colapsar, por eso adicionalmente a que usted evacúe en un número de 268.000 personas, vamos a trabajar un escenario de escape de gas cloro en las piscinas Alberto Galindo, que puede afectar el estadio. Vamos a afectar aquí en el CAM un colapso de estructura en donde vamos a medir las capacidades de continuidad del negocio y con gases de occidente vamos a tener una simulación de una fractura, ruptura de una tubería. A esta actividad se sumarán varias empresas de seguridad y algunos hospitales como el Universitario del Valle para dar respuesta a los posibles afectados que llegarán a los entes de salud para recibir las primeras atenciones dada una emergencia por desastre natural en la capital Vallecaucana. Recordemos que este es el octavo simulacro nacional que se desarrolla en el país.